y hey cuando como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno qué rico y qué agusticidad cuando me doy la razón y se termina cumpliendo lo que pues bueno ya se había hablado bastante aquí en el canal este muchos me comentan que hace mucho calor y pues sigan tirando basura en la calle gente entonces este yo les había dicho que el xd ya tenía casi que los días contados simplemente porque los incluso los propios desarrolladores de lxd ya se estaban migrando a qt y pues bueno por ahí en las reviews les había comentado que ya estaban tratando de añadir wyland a su proyecto porque pues literal es el futuro no y obviamente pues esto era inevitable que llegara así que al fin tenemos este tweet del sitio oficial no hay por si lo quieren checar este aquí perdón no le había dado follow este follow y aquí lo tenemos no lx qt 2.0 ha sido lanzado y aquí tenemos pues cómo se vería no ahora muchos lo primero que van a decir hay es que no se parece a qt 6 sino a qt 5 este tiene su explicación simplemente porque se sigue pues haciendo esa adaptación no incluso aquí lo lo menciona en un comunicado oficial que sería este no y explica el por qué tiene la apariencia de qt 6 en algunas aplicaciones no en todas como en por ejemplo los los cuadros de diálogo y aquí también este un sitio que es relativamente conocido para la gente de de linux que busca alternativas principalmente por ejemplo en el sitio oficial de alternative 2 aparece no sé buscas photoshop y te da la sugerencia de gimp buscas lightroom y te aparece dark table pues bueno generalmente si está mucho a lo a lo open source y bueno ahí generalmente pues hay noticias yo no tengo problemas si lo siguen o así y bueno esto es relativamente reciente porque es del 17 de abril es decir el día de ayer yo estaba a punto de dormirme cuando pues vi la noticia pero dije no si subo el vídeo a las 3 de la mañana ya en la madrugada pues quién me va a ver entonces pues bueno quise este esperarme un poquito y pues bueno ahí vemos cómo está el comunicado oficial e incluso pues bueno ya por ahí hay gente que tiene acceso a las primeras versiones todavía no es algo útil entonces simplemente pues es del sitio de los desarrolladores y este sería como que la interfaz entonces pues muy pronto como imagen oficial en formato iso o muy probablemente hasta cuando vean el vídeo pues ya esté disponible y vemos cómo las esquinas están un poquito más este estéticamente o sea no no se ven tan picudas picudas y bueno tiene ese bordecín no entonces sería como que la previa y pues aquí lo tenemos mayormente pues yo yo aquí pudiera decir lo siguiente pues yo no sé qué van a hacer aquellos proyectos que tengan el xd cuando llegue el día que ya no se les dé soporte y tristemente van a tener que hacer algo que no a todos les agrada y es tener systemd para gestionar algunos procesos porque pues si se migra completamente esto a qt pues no va a haber otra manera de tener el instalador calamares no entonces pues ni modo tendrían que adaptarse o encontrar la alternativa no y bueno este lanzamiento del xqt 2.0.0 el equipo del xqt anuncia el lanzamiento del xqt 2.0 el entorno de escritorio qt ligero y aquí viene pues el anunciamiento general este se los va a leer vamos a hacer un poquito de zoom para la gente que luego me dice ay es que ya no se ve y vamos a hacer énfasis en los puntos más importante o puntos clave se basa en qt 6.6 para admitir el estilo de diálogos de lxqt con aplicaciones basadas en qt 5 es decir que las ventanas de diálogo que son los mensajes emergentes o las ventanitas que se sobreponen como cuando te da un error y te brinca dónde está el error pues ese va a tener pues la apariencia de qt 5 y las aplicaciones por decirlo así más grandes van a tener la apariencia de qt 6 y esto principalmente lo hacen este por compatibilidad aquí te dice qué librerías se van a estar ocupando y principalmente desde mi punto de vista quisiera mencionar que es para que no se repitan porque tendrías doble librería una para qt 5 y una para qt 6 este y esto haría que se inflara la imagen en iso o en este caso que desplazaran otras características por tener ambas versiones funcionando va a llegar un momento de evolución en lx qt donde completamente se estandarice ahora que salga kd 6 y el qt 5 se desplace completamente y ahora ya nada más tengamos librerías de qt 6 entonces por el momento si las vamos a tener como que un poquito juntas pero no revueltas y el módulo de escritorio de pc man fm qt lx qt runner y lqt desktop notifications están completamente listos para usarse con compositores de wildland y aquí viene lo más interesante porque era algo que no se había logrado totalmente tanto la migración de pc man fm tal vez pc man fm no desaparezca porque realmente no necesita actualizaciones yo creo que ya llegó a su punto máximo en algún momento también lo había mencionado con con xfc que ya no trae los allá no se puede mejorar o sea ya llegó a su punto definitivo de mejora como aplicación ya meterle una opción más un menú más un botón más es completamente innecesario ya llegó a su prime completamente de mejora no entonces en este caso pc man fm ya lo único que queda es adaptarse a las distintas tecnologías que hay por ahí y tener sus versiones para por ejemplo gtk o en este caso qt y bueno esto era algo un poquito complicado de hacer porque los windows manager tampoco habían aceptado completamente qt como tal no y bueno en este caso aquí podemos ver uno de los más interesantes que es hyperland hyperland se caracteriza por tener wildland pero aplicaciones minimalistas y se veía un poquito chistoso para aquellos que lo llegaron a probar aquí permitan unos momentos vamos a buscar acá hyperland para que ustedes tengan un poquito de contexto esto es hyperland el compositor este no y aquí se ve un ejemplo de cómo se estaría visualizando ahora esto tenía el problema de que sus aplicaciones se veían como que un poquito austeras y el escritorio o windows manager se ve moderno entonces hacía un poquito de conflicto porque se veía así como lo están viendo pero con aplicaciones como de hace 15 años entonces en esa parte pues si se pedía que se solucionara esto entonces hyperland ya va a tener esa integración se va a ver completamente renovado moderno y este que es suay que se hizo bastante conocido por manjaro porque ya lo sacó como un sabor alternativo ya va a tener ese refresh que tal vez no lo hizo brillar en su momento no entonces vamos a buscarle aquí este suay manjaro no como nos al sitio oficial por aquí donde esté el sabor manjaro suay edition creo que no se muestra también pero aquí lo tenemos son este no no tenemos una captura nada más tenemos los las notas de lanzamiento y aquí en el github si tenemos una mini previa de cómo se ve el escritorio esto es algo muy bueno porque va a tener un poquito más de presencia en la comunidad quizás algunos ya no lo vean tan obsoleto y esto pues le da una segunda vida prácticamente a este tipo de escritorios porque se van a ver un poquito más modernos y los windows manager van a tener un poquito más de auge sobre todo aquellos que tienen un potencial como estos y que generalmente se estuvo descuidando por estarle dando prioridad a esa parte muchos me llegaron a mencionar por ahí por qué consideras que best spawn es mejor que otros windows manager cuando qtile es más rápido o entre comillas es mejor no pues bueno yo me fijo en algo que es muy muy importante y es la compatibilidad entonces muchas veces en window manager raros o desconocidos como hervestrof window manager evil window manager el problema que yo tenía no era configurarlo no era instalarlo no era adaptarlo a mis necesidades sino que tú abrías las aplicaciones y no te las detectaba al 100% o carecía de opciones o te daba error entonces por eso yo me quedé con un best spawn porque es más modular porque es un punto intermedio y porque ahí no tienes ese problema en el caso de i3 si me gusta bastante yo lo he llegado a utilizar muchísimo pero lo siento muy con residuos de la configuración del desarrollador o muy limitado en cuanto a opciones en este caso mucho de lo que se llegó a tratar de hacer con con swai era enfocarse en desarrollar la estética de las aplicaciones y eso retrasaba al escritorio como tal entonces los desarrolladores de swai y de prácticamente todos los window manager por estar tratando de encontrar una solución lo hacían a su manera y de manera individual y ahora con esta parte donde nos está diciendo que todas las aplicaciones se pudieran estandarizar a Qt le van a dar ese refresh que hacía falta y les va a quitar carga a los desarrolladores porque ya no se van a centrar en la compatibilidad a lo mejor este la gente de Qtile se iba por el caminito de desarrollar sus propias aplicaciones para su propio escritorio y la gente de hyperland también y la gente de spawn también y la gente de i3 también entonces todos estarían tirando ya para este posible nuevo estándar y esto se ve bastante marcado porque los window manager por ejemplo se agarran del i3 lock que es el bloqueador de pantalla entonces ese tipo de aplicaciones puede llegar a un punto en que estén basadas en Qt6 y esto de los bordes queda completamente opcional a que sea como como el antiguo Kubuntu en sus primeras versiones donde se ve el resplandor y se ve todo gloss y todo semitransparente similar al aero effect de Windows 7 entonces va a abrir la posibilidad de que se vea bonito simple minimalista sin esos adornos y la posibilidad también de que esté tan saturado como tú quieras dependiendo del tema incluso hay algunas aplicaciones de KDE que también están basadas en Qt que se ven muy minimalistas que no tienen tanto adorno y que lo vemos en aplicaciones como Magella entonces temas como esos o como el de Midna Dark de Chaos que también están similar en KDE van a tener una una versión como más simple más minimalista más más pulidita sin tanto adorno y muy probablemente estas aplicaciones tengan esa estética para esos Windows Manager ¿no? obviamente va a haber sus variantes pero pues esto va a acelerar bastante en que eso pase el que ya se estandaricen va a hacer que los escritorios y los entornos lleguen a ese punto de optimización donde nada más se preocupen por el mismo entorno es decir la gente de Qtile de Vespon y demás se van a centrar completamente en mejorarse a sí mismos como Windows Manager o como entorno y todo lo que tenga que ver con aplicaciones prácticamente se lo va a llevar distros como estas que estarían innovando en este aspecto ¿no? ahora yo siento que también no es por decirlo así cualquier cosa yo creo que la derivada de LXQT también ha estado bastante presente al igual que XFC y tiene un peso importante porque son un sabor oficial entonces tarde que temprano también aquellos aquellas distros que le tomen prestado o le pidan prestado aplicaciones de Qt o de LXD tarde o temprano se van a tener que adaptar a tener este estándar entonces yo ya no lo veo tan lejano en que eso pase y que Linux tenga un poquito esa vista moderna o que incluso abra la posibilidad a nuevas mejoras y que esas mejoras vengan más rápido aquí nos da otras posibles observaciones la Qterminal es la única aplicación cuyo puerto Qt6 se lanzará por separado se encontraron complicaciones debido a la eliminación de codificaciones heredadas de Qt6 y hasta entonces se podría utilizar su versión Qt5 en 1.4.0 entonces esto es para la gente que generalmente se está quejando y dice ¿y por qué no todo lo hacen directamente en Qt6? pues por cuestión de compatibilidad ¿no? entonces el hecho de que ya se puedan lanzar algunas aplicaciones no quiere decir que todo ya va a funcionar porque esto depende más que otra cosa del modelo de lanzamiento continuo de la aplicación recuerden que estamos en un Ubuntu y el mismo KDE que te llega a un Fedora o a un Arch Linux no va a ser el mismo que vas a tener en un Ubuntu en un Debian si comparas las últimas versiones disponibles todavía no llega completamente hasta esta parte entonces para que Qt funcione y para que KDE funcione también necesita de ciertas versiones de Python y ciertas versiones de librerías entonces hasta que eso no llegue como un estándar a básicamente todos los .de no se va a poder hacer esa transición porque la limitante son los repositorios entonces aún así no no es completamente seguro de que te funcione una vez ya estando allí porque va va a depender de que tan bien acepta esto la distribución que tú tengas como por ejemplo Debian o Ubuntu y bueno yo si me quisiera esperar un poquito a que me den algo estable y no algo que me esté rompiendo a cada rato ¿no? este nota para las distribuciones tener el estilo Qt 5 diálogo de archivos de Qt 5 con LX 2.0 es posible que sea necesario cambiar el nombre de los paquetes instalables basados en Qt 5 de modo que pueda instalarse en paralelo con sus versiones de Qt 6 entonces aquí te dice prácticamente eso aquí interpretado seriamente como dices Richard Stallman esta Tech la hemos aplicado en algunos videos yo llegué a instalar una aplicación en Ubuntu y le cambié el nombre del LSB Release para que me la detectara como una versión anterior y me permitiera instalarlo ¿no? esto va a pasar con la mayoría de aplicaciones y es un candado que le ponen algunos desarrolladores a sus propias apps para que no rompa ¿por qué? porque si tú en este ejemplo quieres instalar una aplicación basada en Qt 6 en un escritorio Qt 5 como el archivo de configuración y la aplicación internamente está llamando a ciertas versiones de librerías al no encontrarlas te va a dar error te van a mostrar botones vacíos no se va a mostrar correctamente porque el programa de manera interna va a decir necesito tal librería la va a buscar en el sistema y no la va a encontrar entonces puede decirse así que queda inservible es como cuando instalas un paquetito a palabras sencillas cuando tienes dependencias incumplidas lo puedes instalar sí pero el que esté instalado no quiere decir que te va a funcionar todavía un poquito más sencillo para las personas que vienen de Debian y de Ubuntu o con manzanitas cuando tú instalas VLC puedes instalar VLC sin el formato MP3 el codec H.264 o el formato MP4 y te puedes quedar con lo libre como el OGG entonces vas a poder instalar tu VLC y te va a abrir tu formato libre ¿qué va a pasar cuando intentes abrir algo más complejo como el formato AAC de iTunes o el formato FLAC pues no te lo va a reconocer entonces el hecho de que tú tengas la interfaz directamente no quiere decir que te va a reproducir el MP3 porque internamente no tiene el codec necesario para poderlo reconocer entonces aquí prácticamente te dice lo mismo no te puedo dar la opción del botoncito porque el hecho de que tengas la apariencia de Qt directamente no quiere decir que es funcional entonces pues es un poquito complicado de explicar y de simplificarlo a ese nivel pero no porque tengas a la mejor GIMP te va a abrir todos los formatos de vectores o no porque tengas Krita te va a reconocer todas las tabletas gráficas disponibles o te va a reconocer todo el hardware entonces aquí pasa muy similar el hecho de que lo puedas instalar o lo puedas tener directamente no quiere decir que te funcione no y bueno más módulo de escritorio está completamente preparado para Wylan gracias a la a la capa de la shell de Qt 6 y ahora puede brindar de un escritorio real no sólo con administradores de X11 entonces abre la posibilidad a que la gente a la austera usanza con X11 lo ocupe y la gente que vaya en pro de lo más moderno con Wylan lo pueda utilizar también entonces pues aquí más información Cawin y demás y esto ya no es tan como tan relevante porque pues bueno ya no es tanto de la tecnología sino de el comportamiento del escritorio ¿no? Fancy Menu agrega como nuevo menú de aplicación predeterminado el menú anterior se conserva pero ya no es el menú predeterminado habría que ver hasta qué punto ¿no? porque como lo vimos en la captura este el el menú es más a lo Windows y ya no es como en cascada como anteriormente se venía viendo entonces aquí este también hay más información acerca del layer shell para utilizarlo con Wylan y esto también estaría mejorando pues la compatibilidad aquí nos da el ejemplo este sería como se ve austeramente y antiguamente y este sería la nueva versión obviamente puede que aquí incluso llegue un momento en que nos lleguen a dar más opciones en el menú contextual porque ya va a estar interactuando directamente con el escritorio ¿no? más a nivel este sistema y no tanto a nivel aplicación ¿no? entonces no nada más es el cambio estético obviamente toda la la los beneficios de QTE los estilos y demás pues ya los vamos a tener aquí ¿no? y pues bueno casi que por el momento sería prácticamente todo todavía no ha salido al menos de manera oficial lo que es el escritorio para poderse utilizar yo les diría que estén atentos al canal para cuando salga la versión en formato ISO ya traerla pero la versión oficial no la no la beta no la que tiene errores y aquí vemos como hay varios proyectos que soportan el XGT y que también este pues bueno lo tienen entre sus posibilidades el tenerlo o gestionarlo en sus repositorios y pues bueno este sería prácticamente todo espero que les haya gustado y pues bueno yo considero también que esta es una noticia muy importante porque va va a mejorar el cómo concebimos a los Windows Manager en Linux también va a marcar un antes y un después porque todo se va a ver reflejado en todos los escritorios de la mayoría de distros importantes y bueno pues prácticamente como en este canal somos un tanto rolling release pues si ya estamos al tanto de lo que está pasando yo quiero traerles las noticias en este aspecto que si sean importantes que no nada más sea la opinión de yo pienso esto yo diría que esto si nos ponemos en ese plan pues a mí me gustaría que este Wine estuviera en todas las distros ¿no? pero no se trata de eso se trata de cosas que realmente van a tener un impacto en Linux no lo que yo quiero ni mi capricho ni mi wishlist de Linux ¿no? sino cosas que realmente estén marcando una intención después en el mundo de Linux ¿no? entonces yo sé que muchas veces este tipo de contenido pues no tiene tanto impacto porque no todos están interesados en esto pero a mí me habla que directamente ya sabiendo esto Void pudiera ser nuevamente y podría resurgir de sus cenizas porque mucha gente estaría volteando hacia allá ahora si se implementó Qt ¿qué te está diciendo? que prácticamente KDE va a estar de regreso en Void y guarden este tweet porque lo más probable es que Void se pueda reinventar ya teniendo esas librerías que era lo que tanto pedía en su momento y puede que en algún momento si el desarrollador quiere se vuelva a incluir como sabor oficial KDE porque obviamente va a querer lo más nuevo para su sistema ¿no? este en este caso todas las Ubuntu van a estar pues estéticamente pulidas ya no al menos las últimas versiones si van a tener una nueva vista en este caso todos los Windows Manager van a tener un nuevo rediseño aquella gente que se quejaba de poner KDE con Vespound y que no se integraba al 100% o incluso aquellos que utilizan motores como Hyperland que no se adaptaba también al 100% pues al tener la compatibilidad de QT con Wylan ese problema ya no debería de existir y un largo etc porque pues realmente no terminaríamos incluso el consumo de recursos o sea simplemente imagínate que va a pasar ahorita que los desarrolladores pongan toda su su atención en lo nuevo y que ya se logró lo que anteriormente los hacía no tenerle fe al proyecto si la gente del XD ya abandonó el barco y se fue por el XQT y le apostó y esa poquita gente que se pasó y que ahorita está viendo el resultado va a ser que la gente que se quedó rezagada en el XD se replanteen las cosas y se pase para acá entonces Satiel eso que quiere decir que todo el esfuerzo todos los recursos todo incluso el recurso económico va a estar enfocado en lo nuevo en LXQT ajá entonces eso va a hacer que lo austero ya vaya de salida y que incluso muy probablemente a corto plazo ya no tenga soporte y esto va a hacer que como toda la fuerza de trabajo está enfocado en LXQT esto avance a pasos agigantados y muy probablemente todo lo que veamos como novedad en KDE6 indirectamente tenga o retrocompatibilidad con LXQT y tengamos el mismo widget que acaba de salir en Arch Linux se puede instalar o compilar en LXQT porque va a ser compatible va a ser prácticamente nativo o vamos a tener una aplicación chiquitita sin tantas opciones que va a ser su equivalente a la versión de KDE ¿no? y puede que estemos o sea tómenme a loco pero puede que estemos también un poquito en yo no yo no descarto que por ahí una persona vaya recopilando si es que salen esos proyectos chiquitos y tengamos un posible nuevo sabor ¿no? entonces pues bueno guarden este tweet porque muy probablemente ese avance si lo estemos viendo y más cerca de lo que pensamos entonces a mí me dice muchas cosas porque pues también he visto esos cambios en otras distribuciones y pues bueno entonces para aquellos que o sea no lo digo de manera despectiva pero aquellos incrédulos o sea gente que no creía pues que esto iba a pasar aquí lo tienen y pues recuerden que aquí no se vende humo ¿no? entonces aquí se dice lo que está pasando en estos momentos y no lo que creo que va a pasar o no lo que quiero que pase ni lo que a mí me gustaría que pasara ¿no? y bueno eso sería prácticamente todo este yo creo que aquí este te lo estoy mostrando con documentación oficial con sitios oficiales y y no lo que yo quiero ¿no? este y pues nada más sería prácticamente todo entonces si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de Linux casi que en tiempo real este yo honestamente ya estaba cansado ya estaba acostado estaba ahí este pasándole al Twitter viendo las ex-twitteras y dije esto si es noticia pero ya tengo sueño ya estoy cansado ya me duelen los ojos entonces ya me dormí y por eso es que se los traigo para el día de hoy esto se lanzó el 15 de abril hoy estamos a 18 pero oficialmente en Twitter se anunció el día 17 es decir ayer por la noche ¿no? entonces pues va a llegar un momento en que en cuanto salga yo se los traiga pero pues ahorita pues sí como con un día de desfase entonces voy a estar al tanto de lo que lo que dicen y muy probablemente pues reposte una que otra cosilla o por ahí entonces por si quieren estar al tanto y pues nada más sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario pues la dejan ahí abajito díganme qué les parece qué piensan que igual yo siento que se me puede pasar algo por ahí pero díganme ustedes qué opinan de esto si es buena idea si es mala idea si incluso se hubiera quedado como antes ahora qué va a pasar con la gente que apoya el XD si le sugerirían pasarse porque bueno yo lo vería como una oportunidad no lo vería como de que hay este LXD hasta la muerte y Heil Richard Stallman y todo ese tipo de cosas sino que este tipo de eventos son una oportunidad para mejorar lo que de por sí ya es bueno yo lo considero porque no creo que el puñado de desarrolladores que le tuvieron fe y que ahorita lo hicieron real pues estuvieran mal yo siento que a nivel código llegaron a un punto máximo de optimización o una fecha límite de que se pudieran seguir lanzando actualizaciones y dijeron pues no queda de otra más que cambiar de motor o sea de qué sirve que estéticamente por fuera un carro se vea como el más rápido si va a seguir teniendo el mismo motor entonces pues creo que es inevitable que la gente que no esté o no se adapte al cambio pues tarde o temprano va a haber otras personas que sí lo hagan que sí se adapten que sí tomen esas mejoras y al rato ya no va a ser una opción quedarte con el mismo motor de siempre cuando hay otras opciones allá afuera incluso más económicas más optimizadas económicas en cuanto a recursos del sistema y sobre todo que pues traen cosas diferentes entonces pues ahora sí que ustedes tienen la última palabra va a haber gente que esté molesta con esto dejen su hate ahí abajo yo los voy a estar leyendo si por lo contrario estás a favor de lo nuevo de que se vaya innovando porque yo siento que es la única oportunidad que tiene Linux para pues poder alcanzar a Windows o a Mac en nivel estéticamente hablando entonces pues en ese sentido mientras te acerque un poquito más a eso pues yo lo voy a estar apoyando porque es la única forma que se puede poner pues como que al tú por tú a otros sistemas entonces muchos lo siguen viendo a nivel competitivo de distro con distro pero pues yo lo veo más de sistema operativo contra sistema operativo entonces yo creo que esa es la diferencia con mi canal pero pues en fin ahora sí los voy a estar leyendo ahí abajito comenten 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 y pues bueno si quieren apoyar el contenido del canal y valoran esto pues bueno y gustan donar porque no es de a fuerzas paypal.me es la chatiel y pues gracias a todas estas personitas que están aquí abajo este porque gracias a ellas pues yo les sigo dando aquí todos los días este por su apoyo y pues si me quieren regalar algo en la wishlist pues ahí está la wishlist de deseados de amazon yo se los agradecería bastante y pues bueno eso sería todo este el cartón del yugis me hace feliz y si yo estoy feliz hago muchos videos de linux entonces eso sería todo y nos vemos en la próxima bye